Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAZ. En este caso vamos con un problema de matemáticas financieras. Seguimos con el interés compuesto y aquí nos piden que calculemos los intereses totales. He puesto aquí un problema de ejemplo que nos va a servir de guía para explicar cómo se calcula el interés total dentro del interés compuesto. Nos dicen que calculemos los intereses totales de un capital de 1677,74 euros durante 10 años al 10,5%. Pues bien, por pura lógica sabemos que el interés total, ¿qué es? Pues es la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Y es que el interés total, también por pura lógica, ¿qué es? Pues es el interés del total del año 1 más el interés que nos den en el año 2 más el del año 3 y así sucesivamente el número de años que sean, ¿no? Vamos a llamarle N. En este problema solamente nos dan el capital inicial, pero podemos hallar el capital final, ¿cómo? Pues con la fórmula que ya conocemos el interés compuesto. Capital final es igual a capital inicial por 1 más i elevado al número de años. O sea que si calculamos con esta fórmula, calculamos este capital final, solamente haciendo la resta ya nos dará lo que nos da el problema. Pero existe otra fórmula para el interés total que nos interesa ver. Lo vamos a calcular así y lo vamos a calcular con la fórmula de interés total. Esa fórmula también es importante conocerla. Despejamos, sustituimos, perdón, en esta fórmula el capital final por su correspondiente valor, por este valor de aquí, nos da que interés total es igual a capital inicial por 1 más i elevado a n menos el capital inicial. O lo que es lo mismo, interés total es igual a capital inicial, sacando el factor común, el capital inicial por 1 más i elevado a n menos 1. Esta es la fórmulita de los intereses totales, para calcular los intereses totales. Que como he explicado aquí, consiste en la suma del interés de cada uno de los años que mantengamos el dinero, sometido a ese rendimiento de un tanto por ciento determinado. Pues bien, vamos a despejar en esta fórmula, vamos a despejar los valores que nos da el problema. Intereses totales es igual al capital inicial, que nos dice que son 1677,74, multiplicado por 1 más el interés, que es 10,5, hay que expresarlo, ya sabéis, en tantos por ciento, por lo tanto 10,5 entre 100, elevado al número de años, a n, que es el número de años, que son 10, es el tiempo, menos 1. Bueno, esto si cogemos la calculadora y lo resolvemos, nos dará 2.875,78 euros. Eso es aplicando la fórmula que hemos calculado del interés total, a partir de saber que el interés total es la suma de los intereses de cada año, por lo tanto es la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Vamos a calcular, ahora, a ver si nos da el mismo resultado, vamos a calcular lo que es el capital final con esta fórmula, y con este capital final le restamos el capital inicial y nos tiene que dar el mismo importe, según la fórmula raíz, la fórmula inicial. Pues bien, el capital final será igual al capital inicial por 1 más i, y sabemos que hay que expresarlo en tanto por ciento, que es 0,105, elevado al número de años, que son 10. Por lo tanto, el capital final es igual a 4.553,52 euros. Pues bien, tenemos ya el capital final por aquí y el capital inicial aquí, pues ya podemos hallar los intereses totales con esta fórmula. Intereses totales igual al capital final menos capital inicial, esto es igual al capital final que obtenemos aquí, 4.553,52 menos el capital inicial, que nos dice el problema que son 1.677,74. Y esto nos tiene que dar 2.875,78 euros, que es lo mismo que nos daba mediante la fórmula de los intereses totales. Pues bien, este es el procedimiento para calcular los intereses totales. Esta fórmula o bien os la aprendéis de memoria, o no hace falta, porque una vez que conocemos esta, la podemos deducir sustituyendo en esta otra fórmula que es por lógica, sustituyendo el valor de capital final y con unos breves cálculos matemáticos y sencillos nos dará esta fórmula y ya la podemos aplicar directamente, por lo que no es necesario aprenderse la memoria, siempre y cuando seamos capaces de razonar y obtenerla por pura lógica. Eso es lo que yo he intentado transmitiros en este vídeo y si lo he conseguido, pues me alegro y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Un saludo.